En este momento, Lola deseaba mucho tener un perro. ¡Seguro, en su casa! ¿Todo es normal? No, de hecho es más grave de lo que creíamos que era. Durante muchos siglos, el veneno mata. Caballeros, podemos estar cerca de salvar al mundo. Un traje de fantasía. ¿Madrugar? ¡Eso es genial! Absolutamente nada en este planeta me hará trabajar contigo. No olvides con quién estás hablando. Se han vuelto tan amigo. Disculpe, ¿qué fue lo que dijo? ¡Exacto! Lo mismo que mi hidrante de peluche. Esos chicos son increíbles, honestamente. Los pobres no tienen posibilidades. No importa, ya saben que estamos aquí. Hola, jefe. ¿Dónde está? Ya se llevaron el resto, señor. Gracias a Dios, nuestro cargamento logró salir. Y yo inventé una forma para utilizar su fórmula. Pero muéstremelo todo. Sencillamente muero por saber con qué maravilloso plan para destruir el mundo ha salido. ¡Habla, bebé! El saber comunicarse con la gente le servirá de mucho cuando asuma el trono. No te preocupes, ya me encargué de eso. Este es el comienzo del final. Como para reflejar mi gloria, debe conservar usted su fortaleza. Pequeña rata, no voy a quedarme para ver otro de tus tontos trucos. ¿Me está amenazando? Amenazó a mi hijo. Oye, por favor, deja la agresividad. Mira, viene un cartero. Solo tenemos una oportunidad. ¿Quién está detrás de todo esto? Esto es raro. ¡En todos presten atención! ¡Tisels! ¡Abajo! ¿Qué parece que estoy haciendo? Entonces tendremos que hacer algo. ¿Qué debemos hacer? No sé, pero si nos apuramos podemos robar un banco. Lo lamento, pero no se supone que deba. Es muy generosa. Y obediente. Cierto, creo que es mejor no dejarla sola. Nunca imaginé que además de una bella voz fuera tan hermosa. No soy como todas las brujas. Soy diferente. Todas ustedes son brujas muy jóvenes. ¡Así es! ¡Jamás lo puse en duda! Se aproxima una tormenta. Vivimos a merced de la madre naturaleza. Pero todo requiere un poco de tiempo. ¡Quiero que todos sepan! ¡Hasta parpadear es peligroso! En la ciudad hay mucho acero. ¡Mire, conde! Adoro la lluvia. ¡Oh, mis estrellas no! Todas las estrellas en el universo son hermosas. Bueno, ¿y ahora qué diablos hacemos? ¡Vamos! ¡Concéntrate en tu objetivo! La pareja ganadora recibirá para cada uno un fin de semana lleno de diversión afuera. ¿Quedó claro, no? Espero no me vayan a fallar. Muy bien, quiero que hagan dos grupos de tres. ¡Damas y caballeros! Y que todo el poder del espíritu aquí entre a la justa. ¡Hazlo volar! ¡Hazlo volar! Ahí va. ¡No me digas que estás quejándote! ¡Ah, no! ¡No tiene sentido! Tu desayuno se enfría. Te esperaré en el templo. Este lugar ya me está enloqueciendo. ¡Esto me está sofocando! Parece que no puedo confiar en nadie. Disculpen, pero necesitamos planear estrategia. ¡Chst! ¡Estamos grabando! ¡Totalmente vacía! Me parezco más a mi mamá que a mi papá. Y nunca estaría entre los cien más guapos. ¿Y por qué preocuparnos? Podemos defendernos muy bien. Pregúntale a Kaori. ¿Estás hiriendo mis sentimientos? Tú eres una persona especial, Sabrina. Nunca lo olvides. ¡Agua! Seríamos muy felices si nos diera un regalito. Sí, aquí tengo dos recuerdos. Nos alegramos mucho de que estén aquí. Toma, puedo hacer otro. Supongo que podemos lanzar el edificio entero a la red de seguridad. Seguro que puedo ayudarme. ¡Oh, perdón, ayudarlos! Una cooperación mediocre solo traerá confusión. No, 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 no toques. Es una bomba, bomba. Si te lo comes, explotas. ¡Pum! ¿Hay muchas aves en Isla Verde? Señor, Vale y su equipo fueron por allá. El asunto es que los humanos no pueden entendernos. ¡Nos fue muy bien!